Tú por alguna razón wey puedes dar tiros de lejos y no das de cerca wey Ajá, puedo hacer, soy un laser beam de lejos Y yo no puedo dar tiros de ningún lado wey Wey no, me acabo de morir bien cagado Joder, la única forma en la que doy tiros es una distancia media wey